El ministro de la Defensa General en Jefe Henry Rangel Silva entregó material logístico y vehículos a las distintas unidades de las Fuerzas Armadas en todo el país como parte de las políticas de seguridad. Rangel Silva destacó que esta dotación contribuirá en el incremento del resto de la presto operacional de la Fuerza Armada Nacional. Para dotar a las unidades militares de implementos básicos en relación a vehículos tácticos del modelo Tiuna que es construido acá en nuestro país por Cabin, en vehículos multipropósitos que fueron adquiridos para dotar la Fuerza Armada, un total de 2.031 vehículos en total, la dotación de 3.000 carpas para las unidades militares y para el apoyo, la dotación de hospitales quirúrgicos de campaña y la dotación de plantas de generación eléctrica para las diferentes unidades. Silva informó que la inversión supera los 300 millones de dólares y beneficiará a las distintas unidades del componente militar.